¿Con qué sueño? Con mi viejo estamos felices. Mi hija se viene del sur. Queremos, ya le acomodamos su pieza y queremos ver la posibilidad de hacer otro baño. Que ahora somos más, vamos a ser abuelos. En cada casa, en cada barrio, en cada región de Chile, los profesionales de la construcción, escuchamos los sueños de la gente y los hacemos realidad. Construyamos juntos. Yo le pongo cariño, como si fuese mi casa. Constru Mart, profesionales de la construcción. Llévate esta piscina por compra sobre 60 mil pesos a solo 40 mil pesos.